Que me dijeron que hay drops según... No sé si continué eso de los drops Vamos a ver, vamos a actualizar el chat Que con eso que luego... Se bugea esto, vale, sí, sí hay drops Ok, vamos a poner esto así Así ya Listo Así para que así diferencía un poquito ¿Hola, Maravisco? Ok, vamos a hacer las misiones principales Las misiones diarias de una Para que no se me vaya a olvidar o algo así Y pues no las haga A ver, ahora sí, vamos para allá Pero si todo deja de posible que reunamos Viene perfecto De hecho, pues tenemos ya el pity asegurado Del cono de esta de Cherón Así que no hay problema Yo creo que le habré tirado unos Veinte tiros por ahí Después de... De haber perdido el 50-50 Aquella vez que le iba a tirar Al cono de Kafka Que sí, desde esa vez Tiré y pues ya no volví a tirar en el cono Y ahí se quedó el asegurado Ah, tenemos que hablar con la doña Ok Sí, por favor aconsejarme Me acaba de pasar algo horrible Dejamos una... Como tipo... Fusible o algo así Y me explotó ¿Usted cree, señora? Yo no lo puedo creer ¿Crees que debería tener el pelo De otro color? Pues... ¿Qué color te gustaría a ti? La moda cambia todos los días Hace mucho que tengo el pelo gris Ah Bueno, yo lo tengo cenizo, eh Es hora de un cambio Aparentemente los colores Que están más de moda Son el azul y el marrón Pues sí Porque elegí solo uno Elige los dos Y ya está, señora Probaría los dos Pero mi pelo no es tan fuerte Como para experimentar Demasiado Pues un mechón Mechón azul Y pelo cenizo Y ya está No le sabe, doña Usted pregúnteme Y le doy ideas De cómo se puede pintar el pelo De peinado o no Porque ahí sí estoy aún Fotografía personas Con el pelo de color azul Ok, ahora tenemos que buscar Personitas con el pelo azul Este es pelo negro, ¿no? Sí Color marrón Ah, pues esta doña Tiene el pelo marrón Espérate Vale, sí, como tal Tengo que fotografiarlos Desde aquí Yo creo que ahí sí alcanza A ver un poquito Ahí ya la fotografié a ella Ah, bueno A lo mejor No me la cuenta esta Ah, mira Si es un lugar en específico Ya con razón No me salía La foto O sea, la cámara Uy, esta ¿Qué color de pelo tiene? No la logro ver Estoy muy enana Ahora Ah, cafecito también Pero bueno Ella no Piden una en concreto De aquí Ah, mira Ahí hasta pelo como Lila Moradito por así Marrón ¿Qué pasará Si le ponemos De otro? Ah, no Como tal Si nos pide uno De cafecito Ok Esta no me convence Tiene un color café Pero no sé Me gusta más este Como más Así cenizo Ah, pero creo que Como tal Esta no me la va a capturar ¿Verdad? No Tiene que ser esta Ok ¿Puede ver a la cámara, señora? Listo Ahora necesito Uno de pelo azul Vale Más adelantito está Ah, mira De hecho Puedo seleccionar este Este es como Un pelo más así Oscuro Este Un azul Un poco más Así como deslavado Pues El otro color También era Como un marrón Deslavado Así que Vamos a quedarnos Con este azul Deslavado Mira De hecho Justo está viendo La cámara Así que De perlas A ver A ver si vamos a ver A la dueña Esta Porque no Vaya Desesperarse Y lanzarse Una chancla Desde donde está Mire señora Le conseguimos Estas fotitos Que a la neta No me gustaron Pero bueno Era donde nos mandaban ¿Qué debería hacer? Quizás ningún color Se vea bien Pues de hecho Sí Ninguno Están bien feos O sea Un colorcito así Más Vivido No sé Bueno Pues Yo creo Que el marrón Sí Porque el azul De plano Se veía muy deslavado A ver Ahora sí Completamos Esta misión Diaria Y Encargos Vamos a enviarlos De una vez Yo no sé Si me sigue Rentando Mandar Por 20 De estos Yo creo Que sí Aunque creo Que últimamente No estoy usando Eso Mejor vamos A enviar Otras cositas Mira de hecho Estos tengo Poquitos De estos Tengo 1401 Como se nota Que los he enviado Siempre Estos de aquí Creo que estos Son los que siempre Me hacen falta Así que vamos A enviar Personajes De estos Ah que sí Tenía Arlan Ni me acordaba Limpieza Y purificación Materiales Moni Creo que tenemos Bastantillo Esto no Siento que convenga O sea Es experiencia Toda pocha De dos estrellas Uy Este Diente ¿Qué onda? Un diente Podrido Pero no tenemos Eso Entonces Vamos a enviar Limpieza Y purificación Que imagino Que luego Nos van a pedir Bastantes De estos Esto también Chingues Aunque estos Creo que ningún Bicho me lo está Pidiendo Pero tengo Poquitos Así que Vamos a ir Pues Generando De aquí Los que menos Tengo Son de estos Así que vamos A colocarlo Uh Pero si no Tengo un personaje De estos No Pues no No se va A alcanzar A aprovechar Entonces Creador Para obedecer Mira De estos Si tenemos Ahora si Completa el universo Como que Ah vale Es que el otro No lo pude Completar El 4 Ah y creo Que es diariamente De hecho Pues si Es las misiones Diarias Consume 120 puntos Detrás A caminos Gano una batalla Siendo un personaje De apoyo Creo que Ah vale Vale Bueno Pues si De hecho Vamos a lo mejor A usar uno De apoyo Y ahí Completamos La misión A ver Que tenemos Por acá Fisura De plano Que si Tenemos que Hacer Si o si El universo Simulado Pero no Lo voy A hacer Ahorita Que creo Que nos va A comer Todo el Directo El universo Simulado Esto Se supone Que ya Mira Vale Está completado Esto La contribución Individual Y creo Que no Tengo Que jugar Más Esto O sea Está muy Bueno El evento Pero Ya lo Terminé Ya Subimos Nuestro Test La El El directo Anterior No El antepasado Supimos El informe Como tal Eso Lo completamos También a full Pues si Como tal Ya creo que Ya no tengo Nada Encargos Pues no Tenemos Informe Esto es Del Ah si Mira Buscadera De la luz Si Si Aquí Ya no Tenemos Nada Que Hacer Anécdotas Entre copas Misión Detrás Caminos Esto Que Era Ah vale La misión Esa De Acherón Con El Aventurino Este Estos Sean Los Prove Todos Obviamente Mi Acherón Preciosa Este No Lo Tengo Porque Bueno Esta Porque No Hecho La Misión Esta Si La Tengo Así No Me Importa A ver En Los Eventos Pasados Uy Creo Que Uno De Estos Lo Dejé Comenzado Si De 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 Esta Porque Iban A dar Al Personaje Este Y Al Final Ni La Complete Pero Vamos A hacer Las Misiones Secundarias Ya Está Para Ponerme De Al Corriente Al Menos De Esto Que Mira Tengo Un Montón Vida Infinita Y aparte Pues Nos dan 100 Hades Y creo Que No Son Tan Infinitas Como Dice Agui Así Que Vamos A darle De De hecho Hace Tiempo Que No Voy Con El Pompón Este Creo Para Reclamar Las Recompensas De Nivel O Creo Que Si Fui Ya Ni Me Acuerdo La Neta Ah Mira Pero De todas Formas Tengo Que Alvar Con Hay Una Carta En La Mesa Le Vamos A Decir Como Que No Alguien Se Metió En Aliexpress Es Imposible No Se Puso Toda Nerviosa Bueno Nervioso No No Es Broma Es Broma Tranquil Mira Tranquilo 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 Enemigos Blade Salad de los Archivos Ok Igual Nos los marca Aquí Lo bueno Me No No tiene firma Y no Menciona la hora Ni el lugar Parece que la persona Que la envió Espera que lo recuerde Por desgracia La voy a decepcionar Si Si Soy Le vamos a preguntar Que si Podría Ser Play La letra si se parece A la de un Espadachi Pero Play Hubiera Sido Directo Si La neta No No Creo que Hubiese Mandado Una Carta Como Tal Ay nos vamos Como si Nada Ok Se quedó Muy serio Para Bueno Él es serio De todas formas Pero Lo veo Más serio La letra Desaparece Y una línea De escritura Se difumina Debido a la mancha De agua De las cinco Personas Tres deben Pagar ¿Cómo? Ok Vamos a pelear Contra Estos Vamos Para allá Uy Puedo usar Esta Bien Pensé Que había Soñado Con ella Pero no Si es De aquí De este Juego Vaya Porque Creo Que hay Una Similar En El Genshin Que Viene Siendo La maestra De De Tartaglia Yo La voy A llevar Para Probar A ver Que show Con este Personaje Vale Es de Destrucción Vamos a Llevar A la Jimeco Y Bueno Vamos a ir También Nosotros Aunque Bueno Vamos a ir Mucho De Fuego Aunque Bueno Creo Que Si Viene Bien Vamos Para allá Vamos Para allá Ah Vale Ahora Si Y Pues Bueno Ya Estamos Por Culminar También La Campaña Del Honka Este Rey Al Final Pues La Neta Se Agujeron Muchas Misiones De Ahí Pero Bueno Ni Modo Dije What the Fuck Me Dividí Mira Estoy Ahí Adelante Vale Vamos A cambiarnos De Personaje Para Que No Se ¿Por qué No No Sé La Historia De Esta Chica Pero ¿Por qué Tiene Una Venda En los Ojos A ver Si no Nos Dicen Aquí Ni Modo Toca Hmm Buscas una Convencación Por las ideas Que te Cauce Y Asumo Toda la Responsabilidad Puedes Descontarme El Suero De Los Próximos Cien Años ¿Cómo? Hmm No Será Necesario Realmente Hombre Como Le vamos a Descontar Cien Años Pues De Plano Pues Nunca Va A Tener Salario ¿Reconoces A La Persona En Las Escaleras ¿Cuál Persona? A La Que Se Acaba De Ir No La Conozco La Neta Vamos Decirle Que Eso Creo Que No Maquillamos Y Le van a Hacer Algo De Imagínate Al Al Menos Dijo Así Como Que Dudando Era Amiga Más Cercana De In Vivitor Oh Uhhh Uhhh Así que Con razón Trae esa Venda en los Ojos Ah Vale Pues ambas diría yo Una invitada de honor que se entregó Y pues Una disque criminal Y digo disque porque Sus motivos habrá tenido A lo mejor la poseyeron Verlos en guardia Me hace sentir como el Hitman De que en cualquier momento me van a balasier Debo decir que mi vida pasada se acabó Porque la neta pues no la recuerdo Si mi hipótesis es correcta Los preceptadores no estaban dispuestos a permitir Que la línea de Ikor desapareciera Y confiaban en la resurrección de Invivitor Lunai Le voy a preguntar ¿Qué hace aquí? Ah wey ella Entonces si se infiltran Fácilmente al expreso ¿Quién lo diría? A ver por qué se queda Torradito aquí Vale ahí va Y luego Vale Se ve genial ese Dragón O creo que ese es un dragón No No por la seguridad De la gente Seguro Hmm Susuke A lo mejor están cubriendo a alguien Bueno eso es verdad Bueno eso es vagabundo no obviamente ¿Qué es lo que se queda Bueno, la verdad es que sí está muy hermoso O sea, el dragón de fondo El mar Y en la mitad del mar el dragón Básicamente Ah, yo no me he dado cuenta que había una Estatua de él Oh, la que acabamos de ver La que tenía la venta en los ojos No sé, raro O sea, no creo que ella haya matado a esa gente realmente O será que sí Muy raro Bueno, eso es verdad Ah, por eso este Le valió un cheto Y que le pudiéramos quitar su salario de 100 años Porque viven más de mil años Ok Había olvidado eso Está curioso su Luna que lleva ahí Y bueno, va a haber algún combate ¿O no? Me acabo de acordar que hubo un combate Que no completé en una misión de estas secundarias Lo bueno que no agarre esa misión Porque así estoy con que Quiero subir al lanche Ay, no leí A ver qué me dijo Si querías ver los astrosquifes Pudimos haber ido a la puerta de Jade Porque venimos hasta acá Jovencito ¿Has oído hablar de Pai Hain A piloto Raposiana? No sé si le piloto ¿Tienes eso? Ah, vale Recordó a alguien No sé si le tengo que decir Aunque bueno Da igual cual sea A lo mejor Si le digo esto Igual se lo va a decir Eh, vamos a decir eso Ah, ahora ya a ver Si mentimos Lo bueno Aprendiste a mentir Mucho rodeo señora Vamos a donde quiere ir Y ya está Me quiero saltar esto Ok, no puedo saltarlo De aquí El huevosito Nos acaba de voltearse De chico Vamos para acá Ah, mira De este lado Se ha llegado 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 En el dispositivo De continuación Se cultivó Las semillas De astrosquifes Se activará Y la nave Apresará En el puerto espacial Vistas del universo Desde un astrosquifre Oh Ah, como me acuerdo Que una misión Era de que Habían como que Chocado varios de estos Y teníamos que ver El culpable Y uno creo que Iba en sentido contrario Esa misión Si me acuerdo Bastante bien Yo creo que Esa misión Hasta la hice en directo Antes de dejar El juego La primera vez ¿Tirás por Aventurín? No No creo La neta Estoy tirando Por el cono De Acheron Y ya después Seguiré ahorrando Para un personaje Que me lleve la atención Que actualmente Me llama la atención Mucho Robin Pero pues No creo que Me alcance El tiempo Para ahorrar Lo suficiente De jade Y todo eso Para ella O sea Porque ya le falta Un poquito Para que se vaya La Acheron La Acheron Ya la tengo Pero pues Falta su conito Creo que está Muy alta la música ¿No? Voy a bajarle Unos Tres puntitos No sé por qué Quiere hacernos recordar Pero No tienes Personaje Ah Madeline Imagino que ahorita Estás tirando Por Acheron ¿No? No Yo quiero Por primera vez Un personaje Completito Que tenga Pues obviamente El personaje Y pues El conito Pero creo Que por el momento No tenemos Ni para el por 10 A ver Si no Y aquí A ver Algo Que podamos Comprar No Es que ya Compramos Las gangas Estas Serías Sonte Hacer Full Misiones Secundarias Y ya Está ¿Ya tienes Acheron? Bien Bueno Ya tienes Un personaje Cheto Ya simplemente Subirlo Builderlo Bien Y ya Cumpliría lo que me pediste Mantenerme mi promesa Incluso si debo cortar Las estrellas Del cielo Oh Y se fue Chale Se nota que Que se puso a llorar Yo creo Que si hubiera El botón De skip No hombre Yo creo Que ya hubiese Terminado Todas las misiones Secundarias A lo menos Me pasó Así En el Honkai Impact Que ahí Es rapidito Las misiones Porque creo Que ahí Se puede Esquipir Todo O bueno Casi Todo Porque si nos Perdimos Una parte De la historia Imagino Que debe De haber Un tipo Libro Donde podamos Revivir Estos momentos Supongo Creo que De hecho Si Ah Tengo que La fuerza De llevar Mestia Toma Te gané Tengo que Cambiar Las will También De mis Personajes Porque siento Que están Puestos Quiero Que este Reviente Aunque bueno Ya revienta Tiene bastante Ruptura Pero Quiero Que reviente Más ¿Tú qué Haces? Tiene daño De hielo A un enemigo Y obtiene Una acumulación De Sigia Hay sus Otras habilidades Unige 270 De Ataca De Jinglio Como daño De hielo Un enemigo Ok Su acción Su acción Se adelanta Un 100% Seguridad Crítica Aumenta Es de Full crítico Uy Quiero ver esto La cena cuando le pega a todos Vale Ahora si Ya tenemos Las dos marcas Uy Se quita la venda Ok A ver La rafa Ay Se ve genial No manches Que lástima Que no estuve Cuando estaba Este personaje Le hubiese tirado Me gustan mucho Los personajes Que se cubren Los ojos O los que Los tienen cerrados Y cuando van a usar Su habilidad Los abren Y pues Se vuelven todos Así Potentes Por eso Uno de mis personajes Favoritos En el Gear From Online Fue La AK-12 Que ese personaje Tenía esa cualidad Tenía los ojos Cerrados Y pensabas Que estaba ciega O algo así Pero no Realmente Ocultaba su poder Y encima Que podía controlar A los robots Y todo No hombre Una cosa Loquísima ¿Qué pasó? Espere 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 Señora Ah Me hizo la emboscada Shingesun No la gané Esta de aquí La de Perlo Blanco La Jingryu Pues al menos La habilidad Me convenció Bastante Y si te refieres A Cheronda Cheronda Está rotísima Uy La habilidad Hombre Mira esto Hermosísimo Encima le pega a todos No, no, no Hermosísimo Oye Se me está muriendo Mi personaje principal Por andar Alagando A la de Pelo Alvino Pues si Cheronda Es muy buena ¿Eh? Tú tienes un personaje Buen Ardum A la mía le falta Evolucionar Pero una vez que Evolucione Me voy a pasar Muchas cosas Un poquito más Fácil Tengo ganas De hacerme A la jimeco De full ruptura A ver Que tal Va No creo Que sea buena Idea Pero bueno Probar Es que me encantó Esta biche O no terminas El lore Estoy bien Atrasadísima Me faltan Muchas misiones Secundarias La misión principal Todavía ha sido Sin ponerme al corriente Me falta muchísimo Contenido por hacer Me falta muchísimo Contenido por hacer Me falta muchísimo Que sube muchos meses Sin hacer nada En la cuenta O sea Básicamente La dije ahí Y no hace mucho Pues la retome De hecho La última vez Que jugué Como tal O sea Se bu Antes de abandonarlo Fue que Estaba mejorando Mis personajes Porque también Ya lo había abandonado Anteriormente Y que realmente No sé por qué Lo abandoné Porque O sea Contenido había Bastante Y también Me faltaba mejorar También mucho De mis personajes Pero pues Cosa que pasa Cuando juegas muchos juegos Ya no sabes En cuál quedarte Por eso a la vez Es malo Es malo Llevarte con muchos juegos Me gustan mucho Los personajes Es que se aumenta La prueba crítica O como tal El daño crítico O sea Se ve buen ardo Yo dejé todas las secundarias Al final Quizás por eso No entiendo mucho El lore Sí Suele pasar La neta Yo trato La neta De no hacerme Pues Cuentas secundarias En los juegos Porque Pues Con una Me es suficiente Una vez Creo que sí Me intenté Hacer una cuenta Secundaria Y llevar dos A la vez Pero no De plano No Creo que De hecho En este juego Iba a pasar eso De que me iba a hacer Dos cuentas Es que yo Lo jugué Desde que salió El juego Y pues Ya Y si Ya no tenía Ningún contenido Que hacer En ese entonces Y tenía ganas De crearme Otra cuenta Pero pues Al final Primero terminé Dejando el juego Y ya Cuando volví Había demasiado Contenido Por hacer Y a lo mejor Eso es lo que Me aturvió Eso mismo Me pasó En el Keyfrontline Lo jugué Un montón De tiempo Pero pues Por cositas De que no me gustaba El farmeo De las dolls Y todo eso Y aparte De que luego Se me juntó Demasiadas Misiones Ya dije No Olvídate Ya no hay manera De recuperarse Aquí En ese juego Si de plano Ya no había Había demasiadas Cosas diferentes La interfaz Del juego Había cambiado Demasiado A pesar de que Tuviera personajes Que sé que Podría mejorarlos En poco tiempo Y volverlos Chetos Eh No Lo bueno Que el del Honkai Este O sea El de este rey Creo que A pesar de que Lo dejas No importa mucho De que te hayas Atrasado tanto En las misiones Secundarias Porque pues Aún así Desbloqueando Pues lo que te piden Para hacer Tales equipamientos Ya con eso Puedes arribar Tu cuenta A los personajes Vaya El Honkai Sí Es que la publicidad Siempre Va a ser A que arriben Los juegos Hay algunos juegos Que mueren Porque no No quieren invertir En publicidad Y la publicidad A veces sí Es muy necesaria Que hay algunos juegos Wenardos Que no se publican Y son muy buenos O sea Como por ejemplo Guardia de Antez Es un juegazo O sea Está muy completo También creo que Le hace falta Publicidad Al Black Clover También Pero pues Lamentablemente Ahorita anda Flaqueando un poco Por el contenido Pero pues De ahí en fuera Son unos muy buenos juegos Y así infinitos O sea Hay bastantes Juegos buenos Pero pues No invierten En publicidad Tipo el de Opera Este El TAC Opera No me acuerdo Cómo se llama El juego ese Pero hace poco Cerró Yo creo que Hace unos días Recién Y pues Por lo mismo De que no No le metieron Publicidad Y nadie Sabía de De ese juego Y pues Cuando ya supieron Fue porque ya Se había hecho Tendencia Bueno no tendencia Así brutal Pero pues si De que iba a cerrar El juego Que es cuando Por lo normal Se entera la gente Pues ya cuando Ya se va a cerrar Si la neta A mi la neta Me hace falta tiempo Porque hay un montón De juegos Que la neta Están Buen arros Pero pues No No hay para muchos Por eso la neta En este canal Van a ver De Tocho Morocho Porque Me gustan mucho Los juegos Y pues Quiero probar Cada uno de ellos O los posibles Y Y pues así Qué hojasos Y ahora que lo pienso Apareció Rey de Roma El que siempre Estábamos hablando Que a lo mejor Él era el que Mandó la carta Y no No fue él Pero bueno Al final Apareció ¿Verdad? 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 Eso es verdad Tanto eventos Tanto publicidad Tanto muchas cositas Influían en que un juego viva Ay que malo No vine a que me revises A mi lo que me llamó mucho La atención actualmente del Fonka Es que para los que están Al día con las misiones Esas misiones de que Si eliges mal Si se puede petatear la persona Está bien curioso Porque antes valía cheto Y pues Mira mi decisión no importa Al final no va a pasar nada malo Y si va a pasar Pues era inevitable Pero ahora si influye bastante En lo que elijas Pero bueno Ahorita por el momento Yo todavía creo que no llego A ese punto Claro Vamos a hablar Uy No ya sé Es que la sonora Que ya no sé Como profesional Yo actualmente estoy en La zona esa de los relojes Esta es la que estoy haciendo Es una misión secundaria Que es demasiado atrás De hecho es En este mundo Este mundo ya me lo pasé Pero pues Esta misión Está muy Rechazada Respetuosamente Sin rodeos Bueno Yo lo haría Sin rodeos La neta O sea A la vez Respetuosamente También Pero pues No hay una opción Como tal Mitad de ambos Así que sin rodeos Se ve tan lindo Y elegante A lo mejor No está enferma Lo que Pasa Es que a lo mejor Siente una aflicción En su Pues Corazón La cara de este Como Trágame tierra Bueno Ahora sí Wicca Minata ¿Algo se ve? Uy Ah Sí No Ambos juegos Son totalmente Diferentes En eso Y en muchas cosas No ¿Y ese perro? Ah Vale Es el que se robó La medicina De Bailu Uy No Va a atacar Un mono Sachi Está genial Este perro Ya sabía Ya sabía que Iba a haber combate Este bicho Me traumó De por vida Bueno Bueno La otra Tiene 3041 Esta tiene 2019 LOL Vamos a pegarle Normal Y aquí Vamos a traerlo A ver Reducimos un poco El damage En teoría Vale Vamos a usar la ulti Antes de que nos activan Uy Ahora sí Le dio un Sentón De esos feos No sé No Voy a tener que curarla Bueno Pero se va a comer El agro La Bailu No importa Ya en la próxima Que se coma el agro Vale Así comete el agro Tengo que deshacerme De esos perros Porque están convocando Más y más Uy Vale Y creo que así Se los va a consumir ¿No? Ay es verdad No me traje A Kaki No entiendo Por qué no lo hice Se me olvidó Por completo En 70 Vale Vale Que se coma el agro Porque así No me No me agradaría Que se comiera Ella el agro Ahora sí Comen a los dos Lo malo Lo malo es que no puedo Activar la E Porque pues Obviamente le va a pegar A ella Si es que es casi Todo un turno Completo Que se le queda El agro A ella Ah bueno Pero ahorita ya Se le quitó Aprovecha Y romperle esa vaina Bueno De hecho ahorita Podría usar Y como está Espuneado Vamos a usarlo Toma Se la llevó Uy Y en serio No puedo usar Ataque individual Bueno Bueno Igual Si cae No hay problema La reviva Y va ahí Llévate el agro Creo que con eso Debería de morir Si Si Eso cuando tengo El personaje Producirlo Está bien Bien Fuiste poseída Por mar No veo que Tengas ninguno De los síntomas Desde el incidente En el loco He tratado A varios pacientes Poseídos por mar Fíjate que lo pensé Que estaba poseída Por eso De hecho Por alguna razón La voz como que Se la escucha Un poco más rota Pues fíjate Que no No farmeé Mucho Para subirlo De hecho Yo la manqué Al inicio Porque me puse A subir Muchos personajes A 70 Y ya luego Cuando quería Como tal Subir uno En concreto Ahora si me quedé Sin recursos Y pues Actualmente No me estoy Dedicando mucho A subir los niveles Me estoy dedicando A buscar Un equipamiento Bueno Para cada personaje Y subirle Las habilidades También Obviamente Pues si Los tengo que subir Al menos Al nivel 70 Que si no Pues Caen como Moscas Y Soka Creo que ya también Los estoy subiendo Al nivel 80 Ahorita voy a ver En qué nivel Los tengo Pero si priorizo Pero si priorizo mucho Las habilidades Y por cierto Y por cierto Tengo que ponerle Un cono Así Que parezca Muy bueno Al menos A subirlo También A nivel 70 Que eso Fíjate Que no Se me han Complicado Nunca creo Que he farmeado Por ellos Te salto No puede ser Pero si Como en resumen Básicamente No No tuve que Farme Para subirle Ese nivel Lo que he farmeado Más Es equipamientos Chale Ustedes deben pagar ¿Faltan otros no? O sea que como tal no lo hizo voluntariamente Simplemente porque pues la poseyó el Mara O como se llame esta vaina Y pues por eso hizo eso Ya pues ya yo decía yo que no podía hacer que Ella lo hiciera como tal Y sí eh Los típicos rivales Chale Apenas la conozco como tal y ya se me va Sí me suele pasar siempre en los personajes que me gustan Bueno por el momento Lo bueno que en Katka por el momento creo yo No le está pasando nada malo Oye creo que es una de las primeras veces que lo veo sonreír ¿no? O sea están medio sonriendo Chale Me desviaría del camino si insistes Pero eso no cambiará como terminen las cosas Al final estaré del lado de la victoria A ver ya se puso serio O sea O sea que quiere morir Pero pues obviamente no lo va a conseguir Uy desafío Ah si lucían O sea que no lo va a conseguir Sí, ¿no? Uy, todas las series que tiene O sea que, aunque es inmortal, pues sí le quedan las marcas No, 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 no... No, no No, 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 no? y se puede hacer un poco de tiempo. ¿Por qué la gente como una persona se murió, se murió y se murió y se murió de mi corazón? ¿Por qué? 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 ¿Todos albinos? Ah, pero bueno Al menos seguimos aquí Yo dije, no, pues ya se fue Y ahí lo dejó tirado Todavía no lo he pensado ¿Qué? Vale, las nubes nos dejan huellas Despídete de Yanqin y Blade Y Jinjuan Creo que el último va a ser Blade De hecho, primero este Wii Y luego El Jinjuan Tengo que irme Si, no, me va A lanzar medio texto aquí ¿Debería hacerme Responsable de las acciones de Danamfin? ¿Quién eres? Me imagino que ese también Ya se fue, ¿no? Ahora se te queda de Blade A ver qué dice él No tendrías otra opción Más que continuar con la persecución Este es el precio que debemos pagar Eso es Solo ríndete No lo comprendo O sea, ¿por qué le dirían Que se rinda y ya está? O sea, me imagino De que se rinda De que puede morir algún día ¿No? Si eso quieres Lo haré Eso no lo comprendo Tampoco a qué se refiere O sea, de Pues La persecución infinita Tal vez Me voy a decir que Sí Si, yo me digo Que no le voy a quitar Las esperanzas De que algún día Él quiera Pues morirse Y pues como no se puede morir Pues No, no, no Aunque tenga Un rayito de esperanza Todavía Solo me alejé Para disfrutar De la hermosa vista Uh, cafecito Bien Completamos la misión secundaria No Jing Liu Te voy a perder ahorita Sash Ya no la tenemos Y supongo Que no tiene Continuación Al parecer ¿No? A ver No, aquí no es Así ya he tocado El cielo Es el siguiente A ver Si no lo hizo al revés Era primero A lo mejor este Y el otro Era el último Ojalá y no Conexase a la robogruya A ver Uh, puede ver todo Interactúa con la percha Para activar y controlar Las robogruyas Las robogruyas Realizan rutas aéreas Y puede llegar A algunas zonas Desde los personajes Ah Donde los personajes No pueden acceder Mientras controla La robogruya El personaje Se caerá En su posición original Durante el vuelo La robogruya Puede ascender Y descender Ok Ok, ok Mucho texto Utilizan la robogruya Para buscar la víctima Ok A ver ¿Cómo es la víctima? Buscando objetivo Al parecer está aquí Ah, vale Escapó antes del accidente Sachi Vamos a huachar lo demás Creo que por acá Ya no hay nada Vamos a acercarnos Más para acá Del mundo anterior Creo que sí ¿Y qué pasó? Calma, Icaro Calma Ah, vale ¿No puedo pasar por aquí? Ok, ok Dice que tengo que buscar Un objetivo aquí No pintan bien El ruido de choque Ya ha traído A los monstruos De la zona Tenemos que ir rápido La musiquita, ¿no? Muy tétrica Al inicio A ver La víctima La neta Lo dudo Que esté por aquí A ver Vamos a andar por acá Vale Según esto Aquí hay algo Yo no veo nada Me está trolleando Será más para allá A ver De este lado Ah, mira Aquí Ahí está Debe ser la persona Que Si Kui Nos pidió Que nos salváramos Deprisa Unas abominaciones La han atrapado Tengan cuidado Ok Vamos a ver ¿Qué niveles tengo En mis personajes? Ah, mira Los tengo 80 Yo lo recordaba A nivel 70 Ah, vale 70 Tengo a pela Es que lo subo Cuando siento Que me falta Poder Lo subo Y así Vale Está en la parte De abajo Tenemos que llegar Por allá Creo que Desde aquí Llego Pero bueno Primero voy a Reventar Eso Si Es más para acá No me pegue Señora Estoy de pasada Uy Casi me lanzo Te imaginas Que se pudiera Uno lanzar Desde aquí Ya me hubiese matado Tengo que pasar Rapidito Por acá Vale Pero aquí no es Ah Me van a encerrar No Pues aquí No puedo bajar Vale Se me hace Que tengo Que mover Esto A ver Donde se activó Si es esto No Ay Que pesado No me están viendo Lo de los Artefactos Los artefactos Van a depender Siempre Siempre De las habilidades De tus personajes Como por ejemplo Hay algunos Que dicen Que escalan Con vida Y pues obviamente Tienes que buscar Un equipamiento Que escale Con vida O sea Que le dé vida Al personaje Y O ataque En su defecto Pero yo también No sería muy buena O sea No sería la indicada De decirte mucho De eso La neta Porque También se me suele Dificultar un poco Los equipamientos Aunque bueno Yo al menos A la Kafka Le había colocado Este de aquí El de Van a depender Crepitante Porque pues Le aumenta El daño De rayo Y así pues Así atacaba Un poquito más Sus habilidades Que es a lo que Yo me baso siempre Estar lanzando Habilidades Muy poco Pues su básico Pero pues Aún así Con cuatro piezas También me potenciaba Esto Pero pues Este equipo Ya quedó Useles Al parecer Dicen muchos Que hay otro Equipamiento Mejor Que el que Tiene Actualmente Mi Kafka Así que Va cambiando Mucho De De tiempos O de ¿Cómo se le dice A esto? De versiones O sea Ahorita Como llevo A Kafka Es una Versión Muy vieja Pero pues Es la que Yo me quedé En el pasado Antes de dejar El juego Actualmente Estoy Al menos Para Kafka Y para Cheron No No es Aquí ¿Dónde es Lo de los Equipamientos? Siempre me pierdo No es Aquí ¿No? Ok A ver ¿Dónde están Los demás? Según Dicen que Este es Muy bueno Para las dos Este de aquí El daño Infligido A los enemigos Afectados Por los estados Negativos Aumenta Un 12% Y la probabilidad Crítica Aumenta En un 4 Y el daño Crítico Infligido A los enemigos Que tengan Al menos 2-3 Estados Negativos Aumenta Un 8 Y 12 Esto Según Dicen que Son para Kafka Y A Cheron En Mi Punto De vista Pensé Que el de Kafka Le venía Bien Este De hecho En las guías Que vi Por internet Decían Que este Era el mejor Para Kafka Pero Pues Si Hay Diferentes Versiones De Builds No hay Como tal Una concreta Si Es verdad Sin artefactos No se hace Daño Yo también La neta Me quedaba Bien aturdida Porque digo Pues que hago Le aumento Habilidades Y siento Que no baja Mucho Y pues Artefactos Para que se consigan Unos Perfectos Tienes que estar Formiendo Muchísimo Es demasiado Complicado Eso Por eso Yo creo Que al menos Un equipamiento O hacer un set Completo Del mismo Y ya está Aunque no tenga Buenas estadísticas Porque para que encuentres Las estadísticas Perfectas Para darle Set Está Complicadísimo En mi caso Como yo siempre Me procuro Tener un set Con estadísticas Casi Perfectas Pues imagínate Tardo mil años De ponerme Algo Que me parezca Chido Aquí me equivoqué Le iba a pegar A este bicho Si la neta Pero pues Es que si es necesario Mejorar los personajes Luego te va a pasar Como a mi Que no me podía pasar El bicho principal De la historia Que uno de esos Creo que era el mono Se me tardé Un montón En pasarlo Pero porque No tenía daño Suficiente Y pues Las habilidades Las tenía Casi todas Subidas Pero pues El problema Era Los equipamientos Que no tenía Buenos O sea Tenía el set Pero pues No tenía buenas Estadísticas Así que pues Estaba poche Aún sigo poche Pero pues Al menos Me defiendo Un poquito No Dios Eso No te abandonaremos ¿Acaso crees que no podemos derrotarlos? ¿Sargamos de aquí? Sí Obvio ¿Acaso crees que no podemos derrotarlos? Les vamos a dar unos pesetazos Son perros Pero pues Si todo con calma Ir Pues Farmeando poco a poco Ahí Y pues Pasando el lore También poco a poco No precipitarse tanto De que Ah En tantos días Ya quiero pasarlo Al final Uno se queda sin lore Y pues Te quedas como yo Al inicio Que ya no tenía nada que hacer Y pues Me aburrí Lo dejé Y así estuve Consecutivamente después Eh oye Me pescindaron demasiado A mi carta Quiero reventarle Este La guardia Estos también De hecho Ya que estamos Antes de que Recuperen Esto Es más peseteable Es misión De secundaria Ahorita te digo El nombre Ahorita que salgamos De Del combate Este Así que creo que Aquí no me lo dice ¿No? A ver No como tal No lo dice aquí Vale Vamos a lanzarle esto Y luego esto Pero si luego hay Algunas misiones Que no recordamos En mi caso Me pasa mucho De hecho Tuve que hacer Algunas secundarias Si o si Para desbloquear Algunos equipamientos Como los que te mostré Que eso se Hacen pues Haciendo las misiones Secundarias Esto se me va a morir A ver si ya Va a irlo la cura Uy Solamente le cayó Una curita Sachi Va a tirarle la Toma Tras limpio La zona de abominación Los caballeros Rescatan a los jóvenes A la joven atrapada Ok ok Déjeme ver la misión ¿Cómo se llamaba? Vale Texto Pero Decidió ponerse en peligro Y molestar a nuestros Estimados invitados Como su madre No podía quedar Membrada Ah Es la misión De la hija De esta chica Bueno de esta señora Yo pensé que era una chica Cuando la vi la primera vez Pero luego resultó Que ella era madre Que pues al parecer Esta es su hija Tan fácil Como sacar la basura No No Tampoco No sé Vamos a darle Es que también A lo mejor Va a decir Ay sí Las me botas Vamos a decirle Tan fácil Como sacar la basura O bueno Mejor Un poco Modestas En realidad No dice nada O sea Tú ves ese Personaje por ahí Dices Es un NPC cualquiera Vino siendo la hija De ella No manches Le toca a Changla Ya me dejan ver La misión Por favor No hace falta ir tan pronto ¿Verdad? Andando al palacio de Astrun Sí Andando Mucha Bla 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 Ah vale Se llama La misión Ya he tocado El cielo Que de hecho La anterior Que completamos De donde estaba El blay Fue una de las Misiones Aquí de O sea En esta de vida Infinita Tenía dos misiones La que acabamos Con la Donde estaba blay Y que pues Quería Matarse Básicamente Y esta de aquí De ya he tocado El cielo Que viene siendo La historia De De la raposa Esta Bueno creo que es una raposa Me spoileaste Bueno ojalá Y lo que se te olvide Para que ya cuando Te toque Disfrutarla Ya Lo vivas como La primera vez Dirígete al palacio Ok vamos al palacio Pero fue bien sonada Esa misión Cuando recién salió No hombre Donde sea estaba Ese spoiler De que no Como va a ser Su hija esa Que debió de haber sido La otra Que se parecía Más a A ella Y así O sea Y si yo también O sea Besa A esta Junto Con esta Y tú dices No pues es Su hija Pero no Fue más la hija La otra No hombre No lo comprendo Ay que bonito Habla Habla en humano Sí claro Encontrar a alguien Que pueda entender Y sigamos las cosas Como están Venga vamos a buscar El 7 de marzo Ah pero Vale vale Bueno vamos A ver Pues me imagino Que acá adentro Van a saber Cómo Entender de chico Y aparte Era mi misión Principal Venir acá Sí Yo la verdad No he hecho Esa misión Donde pues Se petatea Pero pues También ya Recibí ese spoiler Hace mucho tiempo Cuando pasó Me imagino Me imagino Que por eso No es su hija La otra Que ya sabían Lo que le iba a pasar Me he dicho No hombre Cómo le vamos a matar A la hija A la doña esta Sí la neta Es inevitable No espoilearte Actualmente En TikTok Facebook Twitter Youtube Donde sea Y spoiler De tal palo Tal astilla Era la envidia De todos Y yo no entiendo ¿Por qué no me entiendes? Bueno Esa es verdad Señora Cómo va Cortarle las alas A su hija Si se pasa ¿De aparte ¿Y el padre? ¿Dónde está? Señor ya Le dije que Viniésemos Más tarde No pues De Contradecirle ¿No? Vamos a decir Que mejor Si lo lamentamos Y ya está No es nuestra intención Que entrometernos En los asuntos Prios De La timonel Si hay algo En lo que podamos Echar una mano No dudes en pedirnos ayuda Bueno la neta Yo le doy la razón A la hija Que pues no Si la mamá No quiso ser piloto Pues ni modo El padre se puede comprar leche Aún no vuelve Si es que creo que Recorrió otro mundo Y pues se quedó atascada Y pues Andaba buscando Manera de De regresar Menos mal Que no nos preguntó Que nos parecía Que si ella estaba mal O que si estaba bien Y así El cielo Ya no es Ya no es lo mío Ah Lo mejor de esa manera Perdió a su esposo Posiblemente Porque pues Porque le tendría miedo A volar O sea Tuvo que haber pasado algo Muy trágico Como para que no quisiera Ya Uy un tesorito ¿Cómo? Este se parece A Strum En el centro privado De la comisión De transporte celeste Donde se manejan Asuntos importantes No puedes venir Solamente porque te plazca Espera Si eres tú ¿Qué haces aquí? ¿No te advertí La última vez Que no tocas Los documentos oficiales? Es parte de la ruta Detrás a camino Le vamos a decir Ya sé A lo que se dedica La gente como tú Ah Sí Pues a trabajar Señor Algo que usted no hace Su mayor enemigo Es un cofre cerrado Si no pueden abrir Lo piden en el sueño Pensando en que En lo que habrá dentro Ni siquiera un cubo de basura Está salvo de su Fisconeo ¡Lol! Nos dijo Chismodos De los cazafantasmas La misión secundaria Esa sí la hice Creo que la misión secundaria ¿No? Donde aparece Una niña Que tiene A ¿Cómo se llamaba? Coletas No me acuerdo Cómo se llamaba El gato Ese fantasma Ah Ya recuerdo esto Una vez vine aquí También a agarrar el cofre Y se puso a pelear Y le dije Oye cálmate un poco Es que no me deja agarrar Este cofre Por eso se me quedó aquí ¿Cómo lo hago Para que se largue de aquí? Ya me siento en Hitman De nuevo No manches Oiga señor Por favor Lárguese de aquí Quiero agarrar el cofre Ah Ya sé cómo Bueno Vamos a ver si funciona Vale Vamos a usar la invisibilidad De esta A ver si así Me permite Ah No me dejan agarrarlo ¡Lol! No Ahí salía ¿No? No No manches No pudo hacerlo Se la saben Bueno Si me pongo aquí Ah Ya no me deja Como tal A ver ahora Espérate A lo mejor Se había bujeado No Como tal No me deja No me deja Satch Chinga No le puedo Pesetear Señor Nah No me deja Agarrarlo Satch A lo mejor A lo mejor Alguna visión En un futuro Nos permita Ay mira Un libro Qué raro Bueno Nos vamos a cambiar De personaje Porque si no Imagínate Tiene hacks Tiene hacks Y sí Esto me recordó Un poquito Al Howard Cuando lo jugué Y pues teníamos Que ponernos Invisibles Para poder agarrar Los cofres O si no Se ocultaban Creo que era esta La que me faltaba Aquí ¿No? Ah no Era esta De Himeco Y así es Por como Me demoro Haciendo Las misiones Secundarias O sea Me pongo A estar ahí Y molestando A los NPC Es una relación De madre e hija Es comprensible No deberías Hablar Así Es comprensible Pues creo que Ya no Y es que ya Sele la dejé Muy atrás En equipamiento Las que llevo Actualmente Son las mejorcitas Que tengo Y bueno Algunos personajes Que subí Por mensa Porque pues Simplemente Como no pasaba El mono Dije pues Voy a subir A todos los De buffers Y los buffers ¿No? Y por eso Tengo varios De buffers Y buffers Subidos de nivel Hasta el 70 Dije Alguna me debe De servir Y al final Pues Lo pasé Sin ellas Lo que quiero decir Es que En lugar de Precipitarse Como has hecho hoy Quizás podrías Demostrar poco a poco Que puedes cuidarte De ti misma ¿No crees? Bueno Bueno Eso es cierto Siente que yo también Tengo mucha hambre De hecho Terminamos esta misión Ahí la voy a dejar Porque ya se hambre Sírve Creo que aún Queda un poquito más Ah pues bueno Vamos Ojalá nos invite Algo rico Ay sí Es cierto Que llevamos Al perrito Aquí No manches Oye Tenemos una misión Acá Bueno Luego la haré Wow Es todo un lujo ¿Otra vez té? ¿Ya veis suficiente? No ¿Cómo va a responder eso? No Ah vale Aún así Teníamos que responder De manera Cruel Ok Refresco de frijoles Prefiero Coca-Cola Gracias Bebida de con Frijoles No quiero imaginar Cómo sabe eso Lord Me obligué a beber El café de Himeko Mis papilas gustativas Nunca se recuperaron Del todo Y si Sanch No ¿Cómo le voy a decir esto? ¿No te estarás vengando Por haberte Rescatado Delicioso No Pues ninguna Le vamos a decir esto Así como En forma de broma No hace falta Que nos invite Nada La neta Hablamos de Máquina Expandadora A ver ¿Qué hay aquí? Ah pues sí Como tal Refresco de frijoles Ah mira Prefiero agua Del desfiladero Totalmente ¿Qué se supone Que es eso? Ah vale Las naves estas Ay Por andarlas viendo Me estaba topando aquí Bueno Si yo ya me secuestré El perrito Mira ahí Yo lo llevo Muy extremista Los pilotos Siempre están bailando Con la muerte LOL Ah si Era una reposa Su mamá Ok Bueno son Se convertirá en vendedor De juguetes En pilotos De astro esquifes Así que tomas De astro esquifes Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Ah a lo mejor Sea eso Posiblemente Si Porque Estamos continuando La historia Pero no me piden Al perrito Oh Oh Como que Él habla mucho Así de hijos Como que Se me hace que Tiene un hijo Por ahí Pues como va a ser Se fue en una de estas naves Y regresó Y todo Y toda una niña Ella pudo haberse matado Ahí Ah seguramente Su mamá Ah vale La secretaria Oh vale Pues creo que yo se lo vi Jugaba a Genshin Pero De hecho Hace como dos semanas Creo que lo iba a traer De vuelta Pero pues Hubo un No si Como ya tres semanas Hubo unos problemas De que no podía transmitirlo Porque pues así como que Se veía medio trabado El juego Y pues al final Eliminé la idea De traerlo de nuevo Aunque ya lo solucioné Eso Pero pues No sé Esa es una forma Esa es una forma de agradecerte El refresco De frijoles No vuelvas a mencionarlo ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues De verdad Le agradecemos El refresco Aunque no nos gustó Pero pues bueno Eso no quita Que hizo un buen gesto Vamos para acá Mira De hecho Me voy a llevar esto Que luego hace falta En los combates El perrito Me lo quitaron ¿No? Mi especialidad ¿No era combate? ¿Cómo se voltea? Como desafirme De como Cállate y búscalo Ah bueno Eso sí Te doy la razón Ok Ahora tenemos que buscar Con la robobruya esta El colgante De la doña Que se le cayó Así de aguado Debe tener El colgante Donde se te cae Ah sí Se me había olvidado A ver Pues estaba esto aquí ¿Te imaginas? Que lleve Una vasija De colgante Ah esta vaina no es Supongo que La de fuerza Tengo que Escanearlo Vale Hay una cosa Acá arriba ¿Cómo lo subí? Ah vale Con esto Bueno Este es un arma Obviamente no va a traer Un arma En el cuello Sí de hecho Creo que viene siendo Ella Pero en esta versión Más bien En esta dimensión Sí A la de fuerza Tengo que escanear esto Vale Aquí ya termina Así que ya acá No es Pues es que Como tal No veo nada Aquí De colgante Y si es un colgante Debe ser chiquito Ah mira Acá hay otra cosa Bueno Lo acabo de perder Estaba por aquí Ah mira Acá está Lo tengo que acercarme Un poquito más Creo que es Vale Sí es ese Neta Lul No manches Qué suerte tuviste En mi caso Perdí el 50-50 Y pues Tuve que otra vez Tirarle unos 55 más Tiros Para tenerla Mucho texto Pensé que iba a ser Un poco corta La misión Pero ya es un montón Y si preguntamos En la comisión De transporte celeste Como quién Vamos a preguntarle Bueno A veces hay Algunas cuentas Que la neta Tienen mucha suerte Pero pues No creo que Sea por lo nuevo A lo mejor Tu cuenta O más bien Tus cuentas Tienen ese Tipo de Plus No sé En qué se basan Pero sí Hay algunas cuentas Que de plano Sí les sale Todo más fácil Sí La neta Aquí también No se queda Muy atrás En eso Pero bueno Al menos Son un poco Más bondadosos En tanto A Hade Y todo eso Y eventos Que hay bastantitos Aunque bueno Cada uno Tiene su encanto Uy ¿Y esto? Un cartel de objetos Perdidos Pegado en la paella Llama demasiado La atención Sí Pero no me lo puedo Llevar Y si me quitaron Al perrito Ni idea Dónde se habrá quedado Vale Ahora sí Regresamos A ver si Nos dan el cofrecito Ese Ah no Pero creo que Esta no es la zona Era la otra Vamos a pasarlo rapidito Porque la neta Ya hace mucha hambre Se nos dan los objetos Entregar Esto de aquí Es la de Tocar el cielo Así se llama Si ya he tocado el cielo Pero como tal Se llama A ver Quita esto Eh Vida infinita Y sí Es de misiones De acompañante Mira de hecho Me acaban de dar Una nueva No pues sí Que tiene Una larga lista De misiones De esta Misión secundaria O sea tiene Es misión secundaria Y tiene más misiones Está curiosito Ahí sí podemos Al menos hacer esto Rapidito Ah mira Está de nuevo El perrito ahí Me imagino que Como nos salimos Del rango A lo mejor Por eso Uy esta es nueva No la he visto Ah desapareció Aquí Ah mira Ya tenemos de nuevo El perrito Sí se me hace Que una de esas misiones Es Pero cuando nos alejamos Mucho pues obviamente Ya Se nos quita el perrito No está de buen humor Ha salido a dar un paseo No está de buen humor Ah Peñeron de nuevo Eso es un poco infantil Eso es un poco No como Eso es adorable Le vamos a decir Como Es una tontería Entonces Ponles una respuesta Rando Al final Al final me di cuenta De que quizás Experimentó algo Que le dejó Una cicatriz Ah mira Lo que yo dije Una cicatriz Que nunca sanó Por completo Luego nunca más Volví a preguntarle Tiene miedo De que le suceda Lo mismo Que a su amiga Ah Entonces se me hace Que si hice La misión De la raposa Que se petateó Pero la neta Ni recuerdo Como dice Me dice tantos spoilers Ya ni sé Si yo lo viví Como tal En mi partida O Simplemente Busca los archivos Personales de Yukon En el dispositivo De cálculo Vale Es aquí Mira De hecho Hay unas notas Acá Hay algunas notas Muy escondidas Pero yo aún así Quiero ese cofre Pero este No se le va De ahí Ah si Como tal No hay acceso Al cofre Ese Si Es lo malo Algunas se guardan Pero otras no Callamos A ser compañeras Tú y yo Nos conocemos Desde hace mucho tiempo Pero cuando Correamos ilegalmente Por la ciudad Nuestro Astrosquifes Éramos rivales Ahora no me acostumbro A la idea De que vayamos A sentarnos juntas Vivir y morir juntas Y compartirlo todo Es que Claro No estoy acostumbrada A estar en el mismo barco Que la perdedora De una carrera Pero no puede evitar Los son órdenes Es broma Tengo muchas ganas De volar contigo Yo tampoco sé Cuánto tendremos Una misión de combate No sé tú Pero yo creo Que es suficiente Que ambas Estemos dotadas De grandes habilidades Y tengamos Que quedarnos En brazos cruzados Sin luchar Contra los enemigos ¡Hala! Y todo lo que se puso Aquí de texto ¡No hombre! Pensé que era un texto Pequeño Pero hay un montón Ah, es que como tal Es el diario De la Weyukon Sí 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 Sí, la neta Se pasó O sea Cómo le va a leer El El diario De la mamá ¿Qué? ¿De la mamá De la mamá Es droplets Y el diario ¿Qué? 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 ¿Por qué? ? Quizás la muerte de Kain juega demasiado para ella No deberías preguntármelo a mí Pregúntaselo a ella Eh... Diario de Upa Yuko no va a enterarse Allá le echamos un vistazo Olvídalo, hablemos de otra cosa ¡Oye! ¡Es el chismoso este! Podríamos decirle esto Que lea el diario Y luego amenazarlo de que leyó el diario Y que le íbamos a decir a Yukon Y así nos deja el cofre Todo lo que se me ocurrió No manches, se me está quedando lo del Hitman Ah, yo voy a decir que ya le echamos un vistazo Ya Eh... Pues bueno, recuerdo de Jin en esta cosa Ah, sí que la Jin No sé qué, se llamaba Kai Pero no, está viva O sea, la acabamos de ver O sea, que fue antes o después Ya no entendí No sabía que era tan chismoso Hmm, es verdad Hmm ¿Te imaginas que este sea el padre de ella? O sea, que sí se parece más o menos, eh El familiar Ya eso O sea, o sea Eres personal de seguridad De la comisión de transporte celeste Será mejor que no te atreva Atreve curiosiándome otra vez Ah, es verdad Aunque bueno, pudo heredar las orejas de su mamá Aunque bueno, si este tipo ya se movió de ahí Ahora sí puedo agarrar el cofre ¿Cómo que no lo puedo agarrar? Nah, hombre, está trucado ¿Dónde queda espacio en este escritura para guardar cosas? Pues vaya compartimentos bien pequeñitos, eh Lado izquierdo Debajo del escritorio no creo que haya algo Ah, vale, ahora el diario de la calle Pero pues como siempre, mucho texto Ah, es adoptada, es verdad Y Kai era su verdadera madre No, entonces Kai no es la otra en la que vimos La de... La venda en los ojos Oh, no, no manches Por eso mi madre señala que me convierta en piloto de combate Ah, mira Le preguntó por su papá Me dijo que yo había nacido en la línea de ensamblaje de astroesquifes del puerto Mira Estrellas Vamos a decirle que pues es un asunto familiar Eh, no, para que reúna valor A mí se me hace Este señor está por acá y no pudo abrir su cofre Sachi Bueno, vamos a hablar rapidito con este tipo A ver, si ya me dejan en paz y ya puedo terminar la misión esta Al menos esta parte Que todavía hay otra parte más y todavía ni terminamos esta Uy, esta Se ve nice Espero que con hablar con esta señora ya ahí se termine la misión ¿Verdad? Oh Por dos, yo también tengo un montón de misiones Uy, tenemos un montón de cositas Bueno, es que si le damos el diario, se va a enojar Vamos a darle el diario de Kaiji Uy, no le puedo ver la cara Nunca sabía si el enemigo a tu lado volviera con vida El enemigo, el amigo Ay, no, no Por supuesto, ya me está afectando del hambre Por supuesto, lo mismo podría decirse de una misma Habla mucho, doña Oh, Lord Ay, no, pues si se parece un montón la hija, mira Es su culón Sí, también juega White & Dates Uy, pero sí, no hombre Ya pasó bastante tiempo de ese accidente De hecho, me sorprende que el texto ese siga pudiéndose leer Chal Aún no paso el mundo 10, estoy en el mundo 5 Es que estoy pasando los mundos en directo Cada que traigo el guardia del tele hago un mapa O mitad, depende de que tan largo esté la transmisión Neta, lo Chale La pasó re mal ¿Cómo le dices eso? Va a tener más miedo Pues a mejorar las armas de tus personajes A mí al menos ese consejo me dieron Y sí, la neta, mejoré bastante mi poder Con mejorándoles las armas Y actualmente, pues, hubo Más bien ahí todavía colaboración con El anime este del slime También estuvimos trayendo los directos, pues Echando pulls para Obtenerlos a la Millin A este de Rimuru Y a Shura? Shura? Siempre se me olvida cómo va su nombre de ella De la pelo rosado Aunque bueno, creo que ella la regalaron Así que no hubo tanto problema Ah, tiraste por la colaboración Ok Bueno, depende Si completaste los personajes O sea, el personaje con su arma Creo que no lo malograste En mi caso Sí lo estoy malogrando Porque todavía no logro Obtener el arma Y están incompletos los personajes Hola, Hillerman Sí, lo bueno Y recuerda que también en la shop Hay tres skins La de Rimuru La de esta de De Millin Y la otra Ah, creo que Es quien vale Doscientos, trescientas Eh, gemas No me acuerdo cómo se le dice Sí, se le dice gemas ahí, ¿no? Uno platicando así de chile aquí Y ellas llorando De que al final le dio permiso ¿Será que tiene miedo a que si va con ellas se maten? Sí, lo bueno Que dan gemitas Bueno, como te digo En algunas cuentas Este, va bien el gache Y en algunas otras cuentas No Todo depende mucho De la suerte Oh, vale Ahora puede aparecer En el expreso La Yugon Guardia de Haden Pensé que nunca Acabaría esta misión Al fin Y bueno Al menos me quedé con el perrito Sí Tenemos mascota Mira, de hecho Cómo hace Qué chulo Pero bueno, chicos Hasta aquí el directo De hoy Espero Gracias por ver